¡Somos latinas! Amamos ser auténticas, somos empáticas, la novedad y las últimas tendencias nos inspiran. La moda nos apasiona, somos Asorti Magazine. Bienvenidas a una nueva entrega de Asorti Magazine. En esta campaña celebramos el amor, el amor por nosotras mismas y por las tendencias de moda que te robará mi corazón. Mi outfit de hoy es de la colección Electra. La blusa Roche y la pata Tami son tu mejor elección si quieres verte sensual y arriesgada. Belleza Botánica es el nombre de la colección Electra. Las flores se renuevan cada temporada. En esta campaña, rosas y margaritas son las protagonistas. La paleta de color en donos petróleo, terracota y negro hacen que esta historia sea más sofisticada. El enterizo Dafna de silueta semi-ajustada, de bota ancha, llegan con mucho estilo. Atrévete a lucirlo con sandalias, plataformas o estiletos. Te verás única. El negro sin duda alguna es un color sinónimo de elegancia y atemporalidad, sin importar la época del año o el clima. La chaqueta Juane es una apuesta funcional para diferentes ocasiones de uso. Las blusas Lina son infaltables en tu armario. Su diseño de mangas globo y silueta ajustada resaltarán todas tus curvas. Llévalas con faldas o jeans. Te quedarán genial. Los maxi vestidos son los más versátiles a la hora de vestir. Solo escoge tus zapatos y ya. Las margaritas son tendencia para esta temporada. Este estampado lo llevamos a un nivel lleno de estilo con el vestido Consuelo. La sensualidad femenina se infunde entre encajes y transparencias, suaves e inspiradoras. Para esta campaña, la puesta de ropa interior se basa en una paleta de colores primarios, como el rojo y el azul. Encajes de apariencia dulce y seductora, con acabados que realzan el romance. Así es el bralette Hipster Scarlet. El toque de seducción se lo pones con la bata Scarlet. Una mezcla perfecta de acabados delicados y siluetas cómodas, que le van bien a diferentes tipos de cuerpo. ¡Atrévete a probarla! Ponle emoción a tus noches con looks divertidos y modernos. El camisón y multiusos Flora trae siluetas holgadas y cómodas, perfectas a la hora de ir a dormir. Que tu propósito no se limite. En tu casa o en la calle puedes realizar todo tipo de rutinas que harán que logres cada día tu meta. Con nuestra línea deportiva Active, la camiseta y los Leggings Forest, son el complemento perfecto a esta campaña. Estilo y comodidad. Eso es relax. Rojo para trabajar y descansar. Sabemos que buscas prendas multifuncionales y que te den ese confort que tanto deseas. Pero sin dejar de lado el estilo que nos caracteriza a las mujeres, que siempre queremos vernos lindas. El blusón Ludmilla de silueta suelta te brinda abrigo, ya que está elaborado en una lanilla. Lo puedes usar con short, leggings o jeans. Le dará un estilo genial a tu look. Las siluetas más relajadas llegan con el enterizo Brandy. Descomplicado pero con mucho estilo. Su silueta suelta pero con elástico en la cintura y en la bota brinda un ajuste perfecto. El maxi vestido Gislia de silueta semi ajustada te hará ver estilizada. Su color gris jaspe lo hace muy versátil. Lo puedes usar con tenis y un chaleco de jean. Te verás fabulosa. Si quieres una opción para los días fríos, el buzo sequina y el leggings mane son la combinación perfecta. Lo puedes usar con tus tenis favoritos. La comodidad es sin duda la clave para estos días. Lleva los vestidos baggy de silueta amplia que puedes complementar con tenis o sandalias. Y si aparecen los días de lluvia, una chaqueta de jean será la solución. Hasta aquí llega esta entrega de las últimas gracias. Espero que hayan disfrutado de los nuevos lanzamientos de nuestros perfiles. Y nosotros nos vemos en una próxima campaña.